¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy la tía Paula y en el video de esta semana vamos a conocer una nueva vocal. Pero antes vamos a recordar la que ya conocemos. ¿Nosotros ya conocemos la vocal? ¡Ah! ¡Muy bien! Esta es una A mayúscula que usamos para leer. ¿Y también conocemos la vocal? ¡E! Esta también es una E mayúscula y que podemos encontrar en los libros, en las revistas, en el teclado del computador o del celular, ¿cierto? A ver, vamos a hacer un ejercicio para ver si la recuerdan. ¿Qué vocal es esta? ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y esta? ¡E! ¡Perfecto! ¿Y esta? ¡E! ¿Y la de acá? ¡Ah! ¡Muy bien niños! Ahora quiero que piensen en una palabra que comience con la vocal A. ¿Cuál? ¡Muy bien! Y también árbol comienza con A. ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora piensen en una palabra que comience con E. ¡Bien! Esa también comienza con E. Igual que E estrella. ¡Perfecto niños! ¡Muy bien! Pero esta semana vamos a conocer la vocal que tengo acá. ¿Alguien sabe cuál es? ¡Sí! Es la vocal I. ¡Perfecto! Acá, miren, la tengo en dos formatos. Dos letras que la podemos encontrar en los libros, en la revista, porque son para leer. Acá está la I mayúscula, que es la más grande, y la I minúscula, que es la que tiene un puntito. ¡Perfecto! Y ahora aprenderemos cómo escribir esta vocal. Debemos subir, bajar, y hacemos el puntito. Puedes repasarlo en la pantalla de tu computador. Y acá vamos a hacer un ejemplo. Entonces, miren acá. Subimos, bajamos, y el puntito. ¿Ven? Pueden practicarlo en su cuaderno, con témperas, en una cajita con harina, y podemos practicar esta letra. ¿Cómo se escribe? Y ahora aprenderemos a articularla. Debemos poner nuestra boquita como una sonrisa, y decimos I. Muy bien, ahora todos juntos. I. Otra vez. I. ¡Súper bien! Vamos a ver una palabra que comience con esta vocal, como I. 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 inyección. Todas estas palabras comienzan con I. ¡Súper bien! Vamos a hacer una actividad. Debes tocar con tu dedo en la vocal con que comienza esta palabra. ¿Con qué vocal inicia iglesia? Inicia con la I, con la E, con la A. Marca con tu dedito. Iglesia. Vamos a revisar. ¿Será esta? Con la I. ¡Perfecto! Vamos a la siguiente. ¿Con qué vocal comienza I, man? Toca con tu dedo en la alternativa correcta. Vamos a revisar. ¡Súper bien! Comienza con I. A ver la siguiente. ¿Con qué vocal inicia isla? Toca con tu dedito. ¿Será esta? No, porque si no diría estla. ¿Será esta? Si no diría asla. ¿Será esta? ¡Sí! Ahí dice isla. ¡Muy bien! Ahora vamos a un desafío. A ver, ¿qué será? Encuentra la I en la palabra iglú. ¿Cuál de estas letras de acá abajo es la I? Tócala con tu dedito. Vamos a revisar. ¿Será esa? No. Esa es la I de iglú. ¡Perfecto! Ahora, ¿cuántas sílabas tiene la palabra iglú? A ver, contemos. I-glú. Con los dedos. I-glú. A ver con lápices. I-glú. ¿Cuántas tiene? Dos. ¡Perfecto, niños! ¡Muy bien! Ahora, encuentra la letra I en la palabra indio. Tócala con tu dedito las I que encuentras acá abajo. Vamos a revisar. A ver, a ver. Esa. Pero hay otra I. Indio tiene dos. Miren. Las encontraron todas. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. ¿Cuántas sílabas tiene indio? Indio. Indio. Apreta la alternativa correcta. Esa. Tiene dos. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, niños! Hicieron un excelente trabajo. ¿Les costó mucho? ¡Qué bueno! Entonces deben seguir practicando la vocal I y también las otras que aprendimos como la A, la E y la del día de hoy. La I. ¡Muy bien! Y recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden escribirme a mi correo paula.correa.colegioeduardodegater.cl. Espero les haya gustado el video y les mando un besito. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Chao! ¡Suscríbete! Slá